Los afectados expresaron que llevan un promedio de seis meses sin dormir, recibiendo amenazas de que serían desalojados en horas de la madrugada, por lo que militares adscritos al CEA les quemaron sus viviendas con todos sus enseres en el interior, así como parte de sus frutos. Y quemaron mi casa con todo adentro, me agarraron preso, que la comunidad tuvieron que irme a buscar, ¿me entiendes? Desbaratado en todo, mi cunuco está hecho, una explotación, y uno haciendo libio y sembrando matica, para mantener el pueblo, y de una vez vienen y nos pican las empalizadas y nos tiran el ganado. Me la quemaron con 10 mil pesos, mil documentos, 12 pantalones de clase, 9 polochés, 2 sillas de madera, mis camos viadas de todo, y 5 mil pesos de comida, que yo fui a tu mayor, de rey a hacer mi comida, para aguantarme tres meses y me lo quemaron todo, y lo que hicieron fue amenazarme, en que no me voy a quemar, porque quemar son buenas gracias a la gran puta. Los agricultores aseguraron que fueron ubicados por el presidente Danilo Medina, en una visita realizada a la zona, quien les dijo en esa ocasión que les ordenaba trabajar la tierra, para incluirlo en el plan nacional de titulación, pero que al parecer el nuevo director del CEA ha desobedecido esa orden. Nosotros, el primer plan fue comprar estas tierras, y fuimos etafados por el CEA, tenemos todos los papeles en aquella ocasión, y ahora nueva vez, el viernes, vino Lely y la gente de recuperación de la región este, y debarataron todos los cunuco y le echaron el ganado. Tumban las empalizadas, picotean el alambre, y arrean el ganado para adentro de los conucos. Bueno, ahora mismo, en este momento, están debaratando más de 50.000 quintales de ñame blanco, y están debaratando más de 30.000 matas de plátano que tenemos nosotros aquí en el potrero 11 de lo más larga. Pidieron al presidente Danilo Medina visitarles nuevamente, para que se pueda resolver la situación, porque de no intervenir millones de pesos en producción, serán echados a la basura por militares y empleados del CEA. Bueno, yo le hago un llamado al señor presidente Danilo, que tome asunto en esta carta, porque nos están destruyendo, nos están debaratando todo, y eso no puede ser así. Que se recuerde, que fue él personalmente que nos dijo a nosotros que ocupáramos estas tierras en la casa del señor Sabino Mota, en Ato Mayor, y que nosotros vinimos para acá con la esperanza en Dios y en él, y que todavía estamos esperando por el bendito decreto que nos entregue estas tierras para poder seguir trabajando, porque ahora vamos a ser desalojados por la nueva administración. En un reporte especial desde la comunidad de Loma Larga, provincia del Ceibo, para Telenoticias, Odalis Vega.